Este ha sido un día importante en la historia de Carta Abierta. Recién en una entrevista con la televisión y otros medios, junto con Florencio y con Ricardo Foster, les contaba cómo Carta Abierta había vivido con preocupación, en algunos casos diría hasta casi con angustia, la situación que nosotros señalamos en nuestra carta número 16, y que desde entonces seguimos discutiendo. Es decir, valoramos demasiado lo que se hizo en estos 12 años, desde que Néstor Kirchner inició su gestión, como para pensar que la continuidad de este proceso fuera alguien que no estuviera identificado con esas políticas. No es el momento ahora, y no sería correcto, de adelantar ninguna decisión que debe ser tomada por el conjunto de los compañeros, con la tranquilidad necesaria y en el momento que lo definamos. Pero les quiero decir simplemente, yo que fui uno de los que siempre expresó esta preocupación, que me voy de esta Asamblea con un estado de ánimo muy distinto. que sí, fuimos entejinados para no aceptar lo que parecía inevitable cuando todos nos decían que no había otra salida, hoy nos sentimos ratificados en nuestras convicciones y pensamos que existe una firme posibilidad de llegar a octubre de este año consagrando la continuidad del proyecto de Alemania y de Cristina. Y después, compañeros, quiero hacer, como lo dicho, con el hecho, recordar a los compañeros que reiniciaron a su candidatura y a los que tantas veces hemos ayudado en este mar, a Tatiana, a Olivares y a Cristina Rocha. Pero, como son todas las cosas, agradecerle a Florencio, el señal de los fracos que tuvo con nosotros, este discurso, en el que podrán aparecer muchos temas que seguramente habrá que seguir profundizando, pero aparece una convicción común con la nuestra de que la política es debate de ideas, la política es militancia, la política es servicio al pueblo y eso es lo que viene representando Carta Abierta desde hace siete años cuando surgimos el momento del conflicto del campo. Y para terminar entonces, quiero que todos le reconozcamos a la Presidenta de la Nación, a la compañera Cristina Kirchner, que muchas veces dijimos cuando analizábamos la cuestión electoral, seguimos teniendo esperanza porque pensamos que Cristina tampoco va a aceptar esto que a nosotros no nos gusta, que le agradezcamos a Cristina la posibilidad que hoy nos da de pensar que vamos a poder militar y vamos a lograr finalmente que este proceso sea una vez más consolidado en las urnas. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!